Manuel Eiva Valencia, coordinador de inspección fiscal de la delegación, manifestó que durante el periodo vacacional, el saldo de los operativos implementados han sido mínimos, detectándose a dos vendedores ambulantes en la zona de playa, además de negocios del centro que excedieron en el tiempo de horario. De ahí en fuera, todo fue sin novedad. Este fin de semana, que fue lo más fuerte de Semana Santa, pues realmente estuvo muy bien, tuvimos un saldo prácticamente blanco en incidentes. Sí hubo algunas actas que se levantaron por exceso de horario, que se pasaban de horario algunos negocios, en este caso restauran varios. ¿En la playa? En la zona centro. En la zona playa estuvimos, pues se detectaron tres o cuatro vendedores ambulantes que no contaban con su permiso, se les invitó a que se retiraran o a que sacaran su permiso para poder ingresar a la playa, o en este caso ocho cascadas y el tule, que es donde se dieron permisos. En lo que es la zona de la playa, en la playa no se dio ningún permiso extraordinario. Se sorprendió a dos de los centros nocturnos que se, del horario que tenían establecido, se fueron, se pasaron con media hora, entonces se les aplicó una sanción. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomas.